Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación Estas son las noticias del viernes 5 de julio del 2024 Saludamos con muchísimo gusto a todas las audiencias que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM en Mérida por la señal Cuculcán en el 107.9 de FM que se está conectando de manera intermitente por todo este asunto del huracán Beryl También va un saludo para la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo y en Morelia en Cultura Michoacán en el 95.3 También va un cordial saludo para todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y en los Estados Unidos y saludamos a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociodigitales de Radio Educación de Facebook X y YouTube A nombre de todo el equipo les saluda Leni Cávila Comenzamos Beryl se degradó a tormenta tropical a su paso por la península de Yucatán informó el Servicio Meteorológico Nacional Hasta el momento se mantiene el saldo blanco En Quintana Roo las alertas ya se encuentran en color amarillo Los priistas llevarán hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial las intenciones de Alejandro Moreno de cambiar los estatutos de ese partido para perpetuarse en la dirigencia ya que no están de acuerdo Se desiste el gobierno federal de la acción de juicio político contra el juez Rodrigo de la Pesa por su intromisión en temas electorales luego de que un tribunal colegiado revocó su resolución inicial de ordenar el nombramiento de los magistrados que faltan en el Tribunal Electoral México acepta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 304 recomendaciones relacionadas con atención a la violencia desapariciones forzadas y erradicación de la tortura Y en noticias internacionales ahorita le informo cuál es lo que tenemos Ya sabe que este internet también nos hace jugarretas En el Reino Unido, el rey Carlos III nombra al laborista Keir Stermer como nuevo primer ministro tras el triunfo arrasador de los laboristas en las elecciones generales celebradas ayer A dos días de las elecciones legislativas en Francia la ultraderecha confía en obtener la mayoría absoluta mientras la derecha que rechazó la alianza con la izquierda busca convencer al electorado para permanecer en el poder Mientras tanto en Irán se realiza la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente luego del accidente en que perdió la vida Y vamos de lleno con la información Hasta el momento continúa el saldo blanco en México por el impacto del huracán Béril en la península de Yucatán Lo que sí se reporta son cortes de energía eléctrica en el suministro de agua potable y caída de árboles Mientras que la reciente actualización meteorológica indica que Béril se debilitó y se convirtió en tormenta tropical Las condiciones de tormenta tropical continúan en partes del norte de la península de Yucatán donde los municipios de norte, este, oeste y centro de Quintana Roo ya están en alerta amarilla ante el alejamiento del huracán Béril es decir, en fase de peligro moderado y el sur del estado se encuentra en alerta verde En el primer reporte preliminar de las autoridades federales se afirmó que ya se emprendieron acciones para recuperar la infraestructura afectada en Quintana Roo además de que continúa la atención a la población que se albergó en los refugios En un primer reporte preliminar instancias del gobierno federal y de Quintana Roo informaron que luego del impacto del huracán Béril en la mañana de ese viernes no hay reportes de pérdidas humanas aunque hay 2.193 personas en albergues En la conferencia de prensa presidencial la coordinadora nacional de protección civil Laura Velázquez Alzúa precisó que el meteoro tocó tierra a las 5.05 horas del centro entre Tulum y Solidaridad precisó que ya trabajan 58 refugios en donde se encuentran 2.193 personas y otras 4 fueron rescatadas por inundaciones en sus casas Se atiende la caída de árboles y postes de energía eléctrica con el personal de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y Comisión Federal de Electricidad al desplegarse 25.611 elementos Tenemos en este momento 58 refugios temporales activos con 2.193 personas refugiadas Tenemos 4 personas que fueron rescatadas porque en su casa estaba inundada 57 árboles caídos Dos barras colapsadas 17 postes caídos Fallas de la energía eléctrica en un 50% en Tulum Dos fugas de gas y un espectacular caído Hasta el momento señor presidente en el informe preliminar no tenemos lesionados y fallecidos El presidente Andrés Manuel López Obrador acentó que lo importante es que no hay pérdidas humanas por lo que pidió mantener la coordinación entre las diferentes instancias oficiales En esta primera etapa en este primer reporte al parecer no hay pérdidas de vidas que es lo que más nos importa el que nadie resulte afectado que no haya heridos que nadie pierda la vida lo material de una u otra manera se repone la vida no Entonces qué bueno que están trabajando de manera coordinada Marina la Secretaría de la Defensa la Guardia Nacional las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad Conagua el gobierno del estado que encabeza Mara Protección Civil A su vez la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama destacó que el saldo es blanco y afortunadamente los daños son atendidos de manera puntual como es la caída del suministro eléctrico y de agua potable Cancún y Cozumel entre otros municipios no presentan afectaciones explicó la mandataria estatal también indicó que la zona costera de Tulum está afectada por la cantidad de árboles caídos sin embargo con la disminución del ojo del huracán bajó su capacidad destructiva para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco Precisamente pasando el mediodía la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama a través de sus redes sociales anunció el restablecimiento de actividades económicos en esa entidad tras el paso de la hora tormenta tropical Beryl Vamos a escuchar parte de sus declaraciones Amigas y amigos en este recorrido queremos decirle a todo Quintana Roo que como pueden ver es la actividad económica completa en el estado se levanta todo se levanta la ley feca el transporte empieza a funcionar el aeropuerto funcionando a partir ya del mediodía y todas las actividades vuelven a la normalidad gracias a la benevolencia del huracán Beryl que se debilitó el centro y que tuvimos la oportunidad hoy de salir de la habitación es claro pero comienza la economía la venta de tapos la venta de hermosas la venta de nuestros servicios todas las actividades vuelven a la normalidad así que vamos a seguir lamentando Quintana Roo gracias a todas y todos por atender los llamados de prevención y sin duda alguna el rito muy claro es tu actitud de esta cultura de huracanes que generan los quintanarroenses que nos permite hoy estar en pie en todo el estado Estamos escuchando a la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama hay que decir que de un momento a otro va a iniciar un reporte de actualización sobre la situación del huracán Beryl a través de la página de la presidencia de la república todavía no empieza si sale algo importante que informar se lo daremos a conocer de acuerdo con el servicio meteorológico nacional Beryl generará lluvias puntuales torrenciales en Campeche Yucatán y Quintana Roo precipitaciones intensas en Chiapas y Tabasco durante el fin de semana podría fortalecerse en el Golfo de México en su trayecto al norte de nuestro país o en la costa de Texas un reporte de la Comisión Federal de Electricidad indica que han resultado afectados 203 mil 963 usuarios de los estados de Quintana Roo y Yucatán los cuales representan el 11% de los 1.9 millones de usuarios totales en ambos estados justamente sobre lo que acontece en Yucatán donde la principal afectación ha sido el corte de energía eléctrica en algunos municipios tenemos el reporte de Eduardo Yiteras a las 12 horas del día de hoy el antes huracán Beryl se debilitó se degradó a tormenta tropical localizándose a 86 kilómetros al sureste de Mérida de esta forma la capital yucateca se salvó de los efectos más graves del antes huracán hasta ahora no así vaya a Dolir donde los vientos huracanados y las lluvias si causaron daños aunque menores hasta ahora se sabe que hubo cortes de electricidad en los municipios del oriente del estado como Chemash Chichimilás Pita Panabá San Felipe Susilat Inum Tizimín Valladolid y Yaskabá entre otros hay que puntualizar que en el oriente del estado habitan personas que viven en casas pobres de origen maya y que son particularmente vulnerables a este tipo de fenómenos atmosféricos y climáticos a las 15 horas del día de hoy Beril lo que queda de Beril la tormenta tropical se ubicará a 23 kilómetros al noreste del centro de Mérida de las 16 a 17 horas el centro del sistema se ubicará sobre el municipio de Progreso Yucatán como tormenta tropical y de allí saldrá el Golfo de México por lo pronto debo señalar que hasta ahora hay saldo blanco no han reportado las autoridades ninguna persona fallecida pero hay que insistir en que son noticias provisionales así como los daños posibles daños en las poblaciones de los municipios del oriente del estado e inundaciones para noticiero expulso de Radio Educación Eduardo Guitera Sentíez y aunque venturosamente y gracias a Protección Civil se mantiene un saldo blanco el paso de Beril para la Organización Meteorológica Mundial este huracán Beril sienta un alarmante precedente porque nunca se había formado a estas alturas del año es decir entre junio y julio un ciclón de categoría 5 en el Atlántico El huracán Beril que ha causado estragos en todo el Caribe golpea ahora la península mexicana de Yucatán Beril de categoría 2 tocó tierra en la madrugada del viernes poniendo en peligro a dos millones de personas y provocando evacuaciones de miles de residentes y turistas en Cancún y Tulum No hemos oído por desgracia no hemos oído lo último de Beril para los próximos días va a seguir causando daños dijo Claire Nollis la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial Clasificamos los huracanes por la fuerza de sus vientos pero muy a menudo es el agua la que representa la verdadera amenaza así que se esperan lluvias muy 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 fuertes y obviamente el riesgo de mareas de tempestad e inundaciones costeras en las comunidades costeras vulnerables Beril sienta un alarmante precedente porque nunca se había formado a estas alturas del año un ciclón de categoría 5 en el Atlántico y precisamente algunas de las consecuencias de esta temporada de lluvias y huracanes son las inundaciones ya estábamos hablando hace unos días con el reportero allá en Guadalajara sobre las inundaciones muy fuertes que se registraron en esa ciudad en el caso de la Ciudad de México para evitar los impactos de las inundaciones se pusieron en marcha plantas de bombeo y desasolve en el canal de Chalco que también sufrió inundaciones hace algunos días se busca con ello evitar escenarios de inundación como las que se vivieron en los municipios del Estado de México que causaron la pérdida de bienes y daños a inmuebles en las poblaciones afectadas para prevenir inundaciones por la temporada de lluvias en las alcaldías Iztapalapa Tláhuac y Xochimilco las autoridades capitalinas pusieron en marcha las plantas de bombeo y desasolve en el canal de Chalco el titular del sistema de aguas en la capital del país Rafael Carmona manifestó que se pondrá fin a las anegaciones cotidianas en la zona agregó que se invirtieron cerca de 115 millones de pesos queda entonces debidamente inaugurada la operación de las plantas de bombeo de canal de Chalco en la calle La Piraña y aquí en Lumbrera número 7 estas obras tienen por objeto incrementar la capacidad de desalojo de las aguas combinadas drenaje y lluvia para evitar encharcamientos y anegaciones que en un tiempo de corta concentración son capaces de acumular muy grandes volúmenes de agua en perjuicio de los ciudadanos de estas localidades la Ciudad de México queremos informar que se trata de una inversión de casi 115 millones de pesos hemos preparado el canal con muy bajos tirantes para el pronóstico de lluvias de esta tarde el equipo cuenta con 7 bombas tipo tornillo se colocaron rejillas de retención de sólidos desasolvaron 3.500 metros cúbicos y rectificaron 32.000 metros cuadrados por parte de trabajadores de SACMEX para pulso de radioeducación Carlos Godín Estellez y aunque esta temporada de lluvias ha iniciado con gran intensidad la realidad es que México sufre un estrés hídrico que se ha grabado con las sequías de los últimos años en las cifras del mes de junio 87.8% de los municipios de nuestro país se enfrentaban un contexto anormalmente seco mientras que 73.79% padecían algún tipo de sequía que iba de moderada a excepcional ante esta situación en el senado proponen realizar un parlamento abierto para abordar el tema del agua diversas organizaciones de la sociedad civil así como de derechos humanos convocaron a un parlamento ciudadano para salvar al ciclo del agua en una nueva etapa de la crisis ambiental diversos representantes informaron que la alteración al ciclo del agua ha provocado que en una misma región haya sequías y las personas mueran de sed y a los seis meses sufran de inundaciones terribles y mueran ahogadas como sucedió en Nuevo León en la comarca lagunera y en el oriente del estado de México mientras que la poca agua que queda en el ciclo la contaminamos dicho parlamento propone que para salvar al ciclo de agua se deben de recortar los presupuestos de la secretaría de bienestar y de las fuerzas armadas principalmente y del poder judicial y del INE para financiar a este plan ambiental de emergencia habla al respecto cintia isabel flores del observatorio ciudadano hídrico nacional y parlamento ciudadano del estado de Puebla una severa combinación entre estrés hídrico y deforestación lo cual representa un desafío significativo en las dos últimas décadas en el estado de Puebla hemos perdido 66.300 hectáreas de cobertura forestal lo equivalente al 6.7% de la superficie vegetativa total en el estado de Puebla esto imposibilita o dificulta la recarga de los mantos acuíferos pero además el 4.3% del territorio poblano está afectado por los años debidos a la tala ilegal la demanda inmobiliaria y los incendios forestales por su parte Juan Carlos Parga de los comités ciudadanos del sistema a la calidad del agua planteó que los senadores y diputados deben replantear el tema de la ley nacional de aguas cuando ya tenemos una ley que la tenemos que hemos dicho todavía estudiar todos hacer sinergia y no un grupito por acá todos unidos en México por una ley general del agua tenemos una secretaría del agua la primera secretaría del agua es en el estado de México con el señor Pedro Montezuma y nosotros no estamos peleados con las demás organizaciones en la laguna somos 50 organizaciones cada quien por su lado no tenemos que estar todos unidos para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar y el tema del agro en México sigue siendo uno de los grandes retos para el próximo gobierno ya que se mantiene una gran desigualdad entre los productores del campo de eso verse el comentario de este viernes de Roberto Fuentes Vivar a quien saludamos como siempre con muchísimo gusto te escuchamos y te vemos Roberto bienvenido muy buenas tardes Leneca buenas tardes al auditorio de radioeducación pues como escuchábamos en el país por una parte hay sequías por otra parte hay inundaciones y quienes son los principales afectados desde luego son los campesinos y una de las principales asignaturas pendientes para el próximo sexenio es precisamente aumentar la riqueza del campo y reducir la pobreza de los campesinos porque actualmente millones de productores viven solamente de los apoyos sociales que si bien han servido para mitigar la miseria no han servido para incrementar el valor del sector primario este martes el INEGI presentó los resultados del censo agropecuario y como y ahí señala que como consecuencia de las políticas neoliberales casi 60% de la producción agropecuaria se concentra en 54 mil 289 grandes empresas estas grandes empresas representan solo el 1.2% de las 46 millones de unidades productivas en el campo que fueron detectadas en el censo esta concentración da como resultado que alrededor de 27 millones de trabajadores del campo se distribuyan anualmente solo 350 mil millones de pesos lo que representa que cada uno de ellos obtenga únicamente 13 mil 300 pesos al año pero además de estos cuatro 0.6 millones de unidades de producción agropecuaria solo 3.3% tiene más de 20 hectáreas mientras que más del 60% es decir más de 3 millones tienen menos de 2 hectáreas esta situación ocasiona que el 0.5% del total de las empresas es decir 27 mil productores agrícolas concentran 70% de la producción de algodón 60% de la producción de papa 54% del brócoli 50% de la cebolla 45% del maíz amarillo 43% de la soya 41% del arroz 70% del espárrago 63% de la uva 42% de la nuez 43% del agave además otras 29 mil 200 grandes productores pecuarios menos del 1% del total concentran 88.4% de las aves de corral paralelamente laboran en el campo 27 millones de mexicanos una cantidad que supera el número de trabajadores inscritos en el INSS de ellos 4 millones 200 mil no reciben remuneración 2.5% obtienen una precaria remuneración por su trabajo solo hay 126 mil trabajadores que dependen de una unidad productiva y trabajaron más de 6 meses hay otros 2 millones 319 mil que son jornaleros y el resto más de 10 millones laboran solo para su subsistencia del total de la superficie sembrada 74% es de temporal y menos de de una de cada 13 superficies es de riego mientras tanto las exportaciones agroindustriales significan 51 mil 874 millones de dólares pero la mayor parte de esa cantidad no se contabiliza en el sector primario de la economía que el año pasado tuvo un valor de solo 776 mil millones de pesos de los cuales los campesinos recibieron menos de la mitad y la otra mitad se concentró en solo 50 mil empresas buena parte de ellas exportadoras comercializadoras o intermediarias que solo sirven para encarecer los productos en el mercado interno dice el filósofo del metro el campo no es solo exportación sino millones de rostros empobrecidos exacto roberto los contrastes entre esta gran industria agroalimentaria en nuestro país que además acapara el agua y los campesinos que no tienen ni riego no y además el minifundismo de dos hectáreas menos de dos hectáreas tiene el 60% de los productores lo que significa que no pueden hacer nada para sus familias por eso si los apoyos sociales han servido pues para mitigar la pobreza pero lo urgente es que el campo valga más así es muchísimas gracias Roberto Fuentes nos escuchamos la próxima semana nos escuchamos la próxima semana buenas tardes buenas tardes y celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador los nuevos nombramientos en el gabinete de Claudia Shemón el presidente Andrés Manuel López Obrador vio con buenos ojos los nombramientos de los cuatro funcionarios que se integrarán al gabinete de Claudia Shemón como titulares de las secretarías de Gobernación Seguridad Pública Bienestar y Educación Pública el mandatario en primer lugar se refirió a Rosa Isela Rodríguez próxima titular de Bucareli a quien calificó como de primera al referirse a sus orígenes y ser periodista de profesión una mujer con convicciones honesta trabajó con nosotros y digo nosotros porque trabajó con con Claudia y con conmigo desde hace años nos conocemos creo que más de 20 años estuvo de periodista en la jornada ¿no? ¿cuándo se iba a ver eso? que una periodista de un periódico de izquierda hija de una maestra rural mujer llegara a ser secretaria de Gobernación no cabe duda que esto es una transformación López Obrador destacó la disminución de delitos en los últimos años en la Ciudad de México cuando Omar García Harvush fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública por lo que reconoció que es una buena elección para ocupar un cargo tan importante como la Secretaría de Seguridad Pública ciudadana en el tiempo que fue Claudia jefa de gobierno y Harvush fue secretaria de Seguridad es el tiempo en que ha habido menos incidencia delictiva en la Ciudad de México en los últimos 30 años cuando menos al referirse a Mario Delgado fue más breve al indicar únicamente que el dirigente de Morena en los últimos años lo tiene merecido en cuanto a la continuidad de Ariadna Montiel al frente de la Secretaría del Bienestar señaló que durante este sexenio hizo un buen papel por lo que no hay duda de que mantendrá este nivel en los próximos seis años en cuanto a su hijo Gonzalo López Beltrán el presidente descartó que vaya a incursionar en la política ya que se encargará de su propia fábrica de chocolate para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco y el Partido Revolucionario Institucional sigue en la debacle mientras Alejandro Moreno busca perpetuarse en el cargo de dirigente nacional los pristas que han dominado a lo largo de los años ese partido rechazan cualquier cambio a los estatutos que permitan al campechano quedarse en la dirigencia solamente una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá detener los intentos del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno a fin de modificar los estatutos partidistas durante la próxima Asamblea Nacional programada para el domingo 7 de julio así lo advierte la ex dirigente nacional priista Dulce María Sauri Riancho quien precisa que una vez que Alejandro Moreno ha cooptado a los delegados que participarán en la Asamblea y que pretenden modificaciones a los estatutos para buscar su reelección una denuncia ante el tribunal debería resolver a favor de la impugnación toda vez que formalmente es hasta después del 6 de septiembre cuando acaba todo el proceso electoral 2023-2024 y en ese periodo está prohibido realizar acciones para la renovación de la dirigencia partidista hay una línea de acción legal que es impugnar una asamblea que se convocó dentro del periodo electoral cuando está quedado que los partidos políticos puedan hacer reformas a sus estatutos a sus documentos básicos en general o puedan modificar sus diligencias esta razón de entrada es un vicio que podría poner a la asamblea del PRI a todos sus trabajos y conclusiones en la mira del tribunal electoral y si el tribunal considera que vulnera la constitución eliminar a la asamblea y pedirle al PRI que la repita por su parte el también ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones y futuro senador priista también se pronunció en contra del cambio estatutuario en el partido y calificó de irresponsable y como un despropósito el intento del actual líder nacional priista Alejandro Moreno de reelegirse en el cargo para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas Y al abordar el tema de la resolución del tribunal colegiado en materia administrativa que revocó su decisión inicial al considerar que la medida cautelar en la que daban al juez Rodrigo de la PESA la facultad de designar a los dos magistrados faltantes esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó pues que ya quedó resuelta esta injerencia inconstitucional del juez de la PESA y que por supuesto por el momento el gobierno federal no buscará el juicio político en contra de este juzgador El gobierno federal ya no buscará el juicio político del juez Rodrigo de la PESA pues con la decisión de un tribunal de segunda instancia quedó resuelta la injerencia inconstitucional del juzgador anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador interrogado al respecto luego que un tribunal colegiado en materia administrativa revocó la resolución del juzgador al considerar que la medida cautelar era injustificable situación que llevó a de la PESA López Figueroa a cancelar su propia orden por lo que el mandatario federal catalogó esto como un final bueno para esta situación No hay lagunas no es de interpretación es muy claro que es la autoridad electoral es última instancia el tribunal electoral para estos asuntos no sé quién lo asesoró pero si ya se resolvió que bueno felicidades ¿Mantendrán el juicio político? No 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 si ya se resolvió ya para qué qué bueno para qué va a estar uno en puertas de autoridad como se decía antes López Obrador explicó que la constitución es muy clara en materia electoral donde el tribunal electoral del poder judicial de la federación es la última instancia de allí que el mandatario federal preguntara sobre quién asesoró a Rodrigo de la Pesa ya que se inmiscuyó en una esfera que no es de su competencia el impartidor de justicia federal había ordenado al tribunal electoral que nombrara a los dos magistrados faltantes en la sala superior de ese órgano especializado al ser este el encargado de calificar la elección presidencial y validar también la integración de las dos cámaras del poder legislativo y con lo que Morena y sus aliados tendrán mayoría para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco El Estado mexicano aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 304 recomendaciones de 318 que emitieron 115 países en el marco del examen periódico universal que se denomina EPO relacionadas todas ellas con atención a la violencia desapariciones forzadas erradicación de la tortura protección a personas defensoras y periodistas entre otras problemáticas que aquejan a México sin embargo organizaciones civiles lamentaron que no se admitiera firmemente las relacionadas con la desmilitarización y desplazamiento forzado en su comparecencia el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Cancillería mexicana Joel Hernández sostuvo que las recomendaciones del EPO servirán como un diagnóstico que nutrirán el diseño de los programas en materia de derechos humanos de la administración entrante que encabezará Claudia Shema comparece México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para dar respuesta a las recomendaciones emitidas con relación al cumplimiento y respeto de los preceptos individuales de su población se trata de 318 recomendaciones de las cuales México aceptó 304 dejando en toma de nota 14 lo anterior lo dio a conocer en conferencia de prensa el colectivo EPO MX examen periódico universal el cual analiza la situación en derechos humanos del país y emite recomendaciones para generar una solución a los mismos vía remota desde Ginebra Suiza Sara Méndez de la organización Código DH dio a conocer algunos detalles al respecto no sin antes hacer notar el periodo de transición que vive México por lo que hizo votos porque la próxima presidenta dé continuidad e incluso mejore la atención a estos temas cruciales y de suma relevancia para los mexicanos aceptaron 304 de las 314 recomendaciones emitidas por diversos países el gobierno mexicano ratificó su compromiso de mantener la interlocución así como una participación activa en foros de Naciones Unidas y un vínculo también con sociedad civil recordamos que este examen se da también en el marco del proceso de transición de gobierno y esperamos que los cambios que vengan también mantengan este importante foro y otros más para garantizar los derechos humanos de todas las personas lo anterior no significa un gran logro a decir de Mariana Bermúdez del centro Vitoria al advertir que comparado con la evaluación anterior las recomendaciones se incrementaron sustancialmente al tiempo de que no se da atención a las ya pendientes lo que da cuenta advirtió de la crisis de derechos humanos que existe en nuestro país en cuanto a los asuntos relacionados a las 14 recomendaciones en las que se tomaron nota fueron prisión preventiva y arraigo personas en situación de movilidad en lo referente a desplazamiento forzado inseguridad y crimen organizado firma y ratificación de instrumentos internacionales y uso de la fuerza con lo referente a la ley nacional las fuerzas armadas del espionaje entre otros como pueden ver en las 14 recomendaciones que se tomaron nota pues son temas de relevancia de relevancia nacional pero también internacional en cuanto a lo que tiene que ver con paz y seguridad pero además son temas que desde el colectivo EPU hemos colocado sobre la mesa que son de urgencia de atender no solamente por la violencia generalizada que va a la alza sino también por todos los impactos que eso genera desde nuestra labor como personas defensoras pues el derecho a defender derechos humanos queda ahí muy vulnerado además de bueno todos los impactos que ya tienen también los grupos de atención prioritaria es importante señalar que entre las temáticas con más recomendaciones que recibió México se encuentran la violencia contra las mujeres personas defensoras periodistas y personas LGBT el asunto de las personas desaparecidas y la movilidad humana en sus diversos matices por lo que si bien reconocen el papel de la autoridad mexicana es preciso dijeron trascender de la aceptación a la atención ya que esta problemática da cuenta de la preocupación internacional respecto al respeto de la dignidad humana que guarda México para Pulso de Radioeducación Verónica Martínez Chavira y reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que la economía mexicana va por buen rumbo y que se tiene que aprovechar la relocalización de las empresas en nuestro país con la sustitución del modelo neoliberal el crecimiento económico en estos últimos años ha sido más nivelado entre las regiones norte, centro y sur sureste aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su acostumbrada conferencia de prensa matutina el jefe del ejecutivo federal señaló que contrario a lo advertido por sus oponentes México no está destruido sino que el país ha registrado un progreso más equitativo y no sólo para la región norte como ocurrió en el neoliberalismo el avance se ha dado en especial para la región sur sureste que por décadas quedó abandonada pero en esta se vive una revolución con los cambios realizados que han dado una mejor distribución del ingreso y esto tiene contentos a los mexicanos la mayoría de la gente está contenta este es un país próspero y lo más importante es que es progreso con justicia porque progreso sin justicia es retroceso esta es una modernidad forjada desde abajo y para todos antes era crecimiento económico nada más las élites no era todo el pueblo el presidente López Obrador dijo que el crecimiento desigual generó migración de mucha gente hacia las ciudades fronterizas y se abandonó el campo pero gracias a estos cambios es que las cosas comenzaron a estabilizarse para todas las regiones del país en especial con las obras de infraestructura que beneficiarán al sur sureste pero el norte también recibirá obras como el tren de pasajeros denotó López Obrador aseguró que lo mejor fue el triunfo de Claudio Chimbom quien mantendrá los proyectos de infraestructura que requiere el país para pulso de radioeducación Martín Marcos Velasco ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso y Reino Unido tiene nuevo premier Keir Stermer líder del partido laborista fue nombrado como premier por el rey Carlos III tras la victoria de su partido en las elecciones generales Stermer recibió la encomienda de formar nuevo gobierno es el tercer primer ministro en menos de dos años y el primer laborista que gobernará luego de 14 años de conservadurismo la información con RFI que es muy similar a lo que ganó Tony Blair en 1997 pero a diferencia de ese entonces el partido conservador está habiendo ganado 121 escaños lo que es lo más bajo de su historia entonces el siguiente partido que le sigue está casi 300 escaños más abajo eso es una victoria gigantesca quizás si el partido laborista no hubiera sido tan estratégico en su campaña quizás también hubiera ganado porque el ánimo está muy en contra de los conservadores pero no con la magnitud que estamos viendo en estas elecciones cuando mira el programa de campaña el manifiesto uno se da cuenta que en general estamos hablando de un manifiesto basado en crecimiento económico el mejoramiento de las listas de espera en los hospitales en aumento de profesores en colegios no hay ninguna medida que sea particularmente atractiva ni muy innovadora estamos hablando que gran parte de las medidas que tiene el partido laborista hoy día son medidas de ejercer buen gobierno y eso habla mucho también de cuál es el estado actual de la administración política en la Unión que esa es la expectativa que tiene la mayoría de la ciudadanía simplemente un gobierno que funcione bien En Francia las campañas para las elecciones legislativas cerraron y todo se encuentra listo para este domingo cuando se realice la segunda vuelta en la que el Frente Republicano intentará que los ultraderechistas no obtengan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Euronews tiene más información La ultraderecha no tendría la mayoría absoluta en el Parlamento francés según los últimos sondeos la media de las previsiones más recientes dice que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen y Jordán Bagdelá tendrá difícil alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que se sitúa en los 289 escaños Obtendrían entre 210 y 240 escaños en la segunda vuelta de las elecciones legislativas y tendrían dificultades para formar gobierno Se espera que la coalición de izquierdas el nuevo Frente Popular quede en segunda posición con entre 170 y 200 escaños mientras que los centristas liberal-demócratas del presidente Emmanuel Macron alcanzarían entre 95 y 125 escaños según los sondeos El bloque republicano se ha unido para hacer un cordón sanitario a la ultraderecha con la renuncia de decenas de candidatos que dividirían el voto Si los últimos pronósticos se confirman el domingo los diputados franceses estarán divididos en dos grandes bloques sin mayorías claras que abocarán al país a un bloqueo El primer ministro de Hungría y actual representante de la presidencia rotatoria de la Unión Europea Víctor Orbán se encuentra en Rusia donde se reunió con su par ruso Vladimir Putin luego de haberse entrevistado en Ucrania con Volodymyr Zelensky La visita del premier húngaro que desafía a sus socios europeos es considerada por el propio Orbán como la segunda parada de una misión de paz Los integrantes de la Unión Europea indicaron que Víctor Orbán no está facultado para negociar en nombre de los 27 La información con France 24 El primer ministro de Hungría y presidente protémpore de la Unión Europea Víctor Orbán está en Moscú y ya se reunió con el presidente Vladimir Putin esto como parte de lo que el mandatario centroeuropeo denominó misión de paz para Ucrania Ustedes han venido aquí para discutir todos los matices de la situación en Kiev la cuestión ucraniana espero que tengamos la oportunidad de intercambiar nuestras preocupaciones sobre la construcción de relaciones bilaterales en esta situación difícil Conversaciones que llegan en un importante momento del conflicto en el cual Rusia está a la ofensiva mientras Ucrania resiste aunque con importantes pérdidas el contacto Moscú-Budapest forma parte de una iniciativa individual de Orbán y es considerada como no oficial por parte del bloque europeo Hungría se convertirá poco a poco en el único país europeo que podrá hablar con todo el mundo un encuentro que ocurre tan solo unos días después de que Orbán llevara su propuesta de alto al fuego a Kiev la iniciativa de mediaciones entre Rusia y Ucrania causa recelo entre algunas autoridades de la Unión Europea El primer ministro Viktor Orbán está de visita en Moscú La propuesta de paz no detendrá a Putin solo la unidad y la determinación abrirán el camino hacia una paz integral justa y duradera para Ucrania La estrategia europea para Ucrania muestra si sus fisuras a través de uno de sus miembros más díscolos La propuesta de paz de Orbán incluye un alto al fuego que Ucrania y las potencias occidentales rechazan por considerar que favorece la ocupación rusa e incomoda al bloque porque el premier húngaro se ha propuesto usar su puesto comunitario para la defensa de intereses opuestos a los de la mayoría La discordia arrastrada desde el inicio del conflicto en Ucrania se muestra ahora con máxima evidencia La ciudadanía de Irán vuelve a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Los centros de votación permanecieron abiertos hasta la medianoche con el objetivo de remontar el abstencionismo del 60% que se registró la semana pasada Hay que recordar que el presidente iraní tiene capacidad de decisión en asuntos nacionales y en menor medida en política exterior y de seguridad en Irán país donde el líder supremo el ayatola Ali Hamenei ejerce el poder real France 24 tiene los detalles de la jornada de votación Incluso antes de que se abrieran las urnas ya había fila ante este colegio electoral en Teherán En la primera vuelta la participación oficial fue inferior al 40% su nivel más bajo en los 45 años de la República Islámica A las 8 en punto hora local el líder supremo Ali Hamenei depositó su papeleta en la urna animando a los iraníes a ir a votar He oído que la gente está más entusiasmada e interesada que antes alabado sea Dios Si es así será magnífico que la gente vaya a votar y elija al mejor candidato Los votantes deberán elegir entre el ultraconservador Said Halili y el diputado reformista Masud Peshechkian que quedó ligeramente por delante en la primera vuelta partidario de la apertura social y política hizo campaña con la promesa de poner fin a las sanciones internacionales que paralizan la economía Estas han empeorado desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní en 2018 Un acuerdo que el candidato ultraconservador Said Halili siempre ha denunciado debido a las concesiones hechas a potencias extranjeras Los iraníes también han vivido años oscuros en términos de libertad sobre todo con la represión a las manifestaciones tras la muerte de Magh Samini La presencia de un reformista en la segunda vuelta podría animar a algunos electores a acudir a las urnas una cuestión de legitimidad para la República Islámica según algunos observadores las cifras oficiales de participación han sido infladas por el régimen El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu es blanco de la desesperación y enojo de familiares de los 116 rehenes en poder de Hamas quienes le reprochan que no haya aceptado la propuesta estadounidense para alcanzar un alto al fuego y posibilitar la liberación de sus seres queridos este fin de semana se cumplirán nueve meses del asalto de Hamas a Israel por lo que las familias de los cautivos se organizaron para protestar en las calles de Tel Aviv Euronews tiene los detalles Los familiares de los rehenes israelíes que siguen retenidos por Hamas en Gaza han salido a las calles de Tel Aviv para protestar y pedir su regreso a casa Hoy día 116 rehenes siguen en paradero desconocido tras ser capturados por Hamas el pasado 7 de octubre El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es blanco de la ira de los familiares de los retenidos por no comprometerse a aceptar una propuesta estadounidense para alcanzar un alto al fuego y posibilitar su liberación Entre tanto Israel está enviando negociadores para reanudar las conversaciones de paz El gobierno de Israel ha anunciado este viernes que la próxima semana mandará este equipo negociador con Doha para continuar los intentos de diálogo con Hamas porque aún hay brechas entre las partes así lo indicó la oficina del primer ministro Netanyahu en un comunicado Al igual que los rehenes y sus familias quienes se han quedado en medio de esta ofensiva son las y los palestinos quienes resienten ante el embate de las milicias israelíes desde hace nueve meses en Gaza en lo que se configura como delito de genocidio o limpieza étnica y de ello nos habla la doctora Doris Musalem en la segunda parte de su comentario para Radio Educación es necesario señalar que la situación en Cisjordania se ha deteriorado de manera dramática desde octubre han sido asesinados alrededor de 600 palestinos y heridos alrededor de 5.000 está ocurriendo una limpieza étnica en Cisjordania los colonos que son los paramilitares del ejército israelí destruyen sistemáticamente sus fuentes de ingreso árboles de olivos y sacan de sus hogares a familias enteras para ocupar sus casas otra trágica excepción a propósito de Israel es el apoyo incondicional que recibe por parte de los países occidentales a pesar de ser el estado agresor que ocupa ilegalmente territorio palestino gracias a Cisjordania en efecto le han prestado apoyo militar económico y político a la atrocidad agravando la devastación que ha provocado en los palestinos de tal manera estamos asistiendo en vivo y en directo ante un genocidio en donde el victimario se convierte en víctima arguyendo el derecho de defensa el que es respaldado por la gran mayoría de los medios de comunicación y de los representantes de las democracias occidentales con excepciones de Irlanda España y Noruega recordemos que seguro el derecho internacional quien tiene derecho de defensa es el pueblo o país ocupado y no el ocupante recordemos que los palestinos viven bajo ocupación militar desde hace ya 76 años mientras Israel continúe gozando de esta total impunidad ninguna sanción económica ni política ha sido aplicada hasta la fecha ni por Estados Unidos ni por Europa el sonrío destino del pueblo palestino no podrá cambiar existen sin embargo ciertos elementos que podrían cambiar el curso de los acontecimientos uno sería la creciente y admirable fuerza de la sociedad civil de la comunidad internacional sobre todo en los países occidentales que comienza a tener un real impacto en la política interna de los países tal es el caso reciente de las elecciones en Michigan en donde los votantes demócratas lanzaron un claro mensaje al presidente Biden que no votarían por él si no cambiaba su política respecto a los incestantes bombardeos de Israel en Gaza otro cambio alentador sería que se está observando el cambio en la comunidad judía en el mundo pero sobre todo en Estados Unidos mencionemos tanto la comunidad de judíos ultraortodoxos como a los judíos seculares que marcan y manifiestan todos con el mismo eslogan no en nuestro nombre pues no quieren ser asociados a un estado supremacista colonialista y genocida otro cambio sería o otra consideración sería que los ciudadanos israelíes que cuenten con dos nacionalidades no hay cifras oficiales pero se sabe que más del 20% de israelíes nacieron en el extranjero podrían optar por regresar a sus países de origen debido a la situación de inseguridad por otro lado el gran historiador israelí Ilan Papé ha comentado recientemente que a pesar de la gran tragedia del pueblo palestino que estamos todos presenciando existe una luz al final del camino dice él que todo proyecto colonial en la historia de la humanidad ha terminado por derrumbarse como el colonialismo francés en la Argelia en este proceso de descolonización la última etapa de este derrumbe comenta el historiador se vuelve forzosamente muy violenta pero es precisamente la manifestación de su inexorable caída y por último pero no menos importante hay que considerar que los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos podrían comenzar a cambiar a bifurcarse dentro de la nueva configuración geopolítica en proceso y todavía volverse menos eficaz económicamente continuar apoyando a Israel de manera incondicional no quiero terminar mi comentario sin mencionar las voces judías que se han levantado en defensa de la causa palestina denunciando el genocidio en curso participando de manera incesante en los medios de comunicación en entrevistas artículos en conferencias cuya incisiva defensa de los derechos nacionales palestinos contribuirá a contrarrestar la propaganda del régimen sionista develando el verdadero rostro de Israel por mencionar algunos de ellos Ilan Papé que ya lo mencioné Gideon Levy Norman Firkstein Nico Pelet Amir Ahaz y muchos otros al mismo tiempo quiero mencionar al grupo Rompiendo el Silencio es una ONG formada por ex soldados israelíes quienes han criticado duramente las acciones militares en los territorios palestinos ocupados comentó para Radio Educación Doris Insalem Los migrantes y refugiados sufren violencia extrema abusos y explotación en la ruta por África para llegar hasta el Mediterráneo de acuerdo con un informe de la ONU titulado En este viaje a nadie le importa si vives o mueres que revela que 7.115 personas han muerto entre enero del 2020 y mayo del 2024 Este documento también evidencia casos de tortura secuestro y otros delitos cometidos por autoridades como oficiales migratorios y otros cuerpos de seguridad Los migrantes que cruzan África intentando llegar a las costas del Mediterráneo sufren horrores inimaginables denuncia un nuevo informe de tres agencias especializadas El informe titulado en este viaje a nadie le importa si vives o mueres resalta los peligros de las rutas terrestres que se conocen y se han documentado en menor medida Se sabe que 1.180 personas murieron al cruzar el desierto del Sáhara entre enero de 2020 y mayo de 2024 pero se cree que la cifra es mucho mayor de hecho se calcula que puede duplicar al de personas que han muerto en el Mediterráneo que se estima en unas 7.100 en ese periodo El informe documenta casos de tortura violaciones detenciones muertes secuestros explotación y violencia sexual remoción de órganos robos expulsiones colectivas cometidos en su gran mayoría por bandas y grupos armados pero también por los cuerpos de seguridad estatales el ejército y los oficiales migratorios Vincent Cochetel es el enviado especial de ACNUR para la situación en el Mediterráneo central y occidental no podemos perder nuestra capacidad de indignarnos por este nivel de violencia a lo largo de la ruta parte de ella puede abordarse y no podemos ir a un riesgo cero pero tiene que haber alguna respuesta mejor en partes de la ruta a tres semanas de los Juegos Olímpicos de París el río Sena tuvo una baja en sus niveles de contaminación bueno por lo menos eso dicen las autoridades que publicaron datos sobre concentraciones de bacterias como los enterococos por lo que dicen se espera que las pruebas de triatón y de natación en aguas abiertas sean de alto riesgo no no es cierto no dicen dicen que se van a hacer sin contratiempos esperemos que no haya muchas diarreas la justa veraniega recibirá un total de 154 atletas que competirán en ambas disciplinas que incluyen las ramas tanto varonil como femenil la información la tiene RFI el test el test más reciente muestra que las concentraciones de enterococos y de bacterias E. coli fueron inferiores a los umbrales legales en 6 de los 9 días entre el 24 de junio y el 2 de julio Anne Decan directora de la comunicación de París 2024 por el momento es la ciudad de París la que hace las pruebas pero tendremos pruebas diarias durante toda la duración de los juegos para que conjuntamente con la federación internacional podamos organizar las pruebas todo este trabajo dará sus frutos el día de las autoridades han invertido 1.400 millones de euros para sanear el río que atraviesa París y su principal afluente el Marne desde mayo funciona una enorme conca de almacenamiento de aguas residuales para evitar que estas vayan al SENA entre las normas exigidas y el alto caudal de agua que pondría en peligro el desarrollo de las pruebas de natación en aguas abiertas y triatlón el reto de hacer el SENA apto para el baño público sigue siendo inmenso un decreto prefectoral prohíbe un chapuzón en el desde 1923 en la extensa selva yucateca un imperio ancestral existió y sus creencias fueron muy extensas el dios ya que es un protector si la lluvia es escasa y no crece en tus plantas su tasa debes realizar chac 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 aquí en Pulso de la Tarde por supuesto que somos equipo chac en esta polémica que se ha generado por la presencia de esta escultura monumental de Poseidón allá en Puerto Progreso Yucatán pero no nos olvidemos que más allá de los dioses este cambio climático y calentamiento de los mares que está provocando estos huracanes lo hemos hecho los simples mortales los humanos con este capitalismo salvaje que atenta contra la naturaleza Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo Ya nos vamos participamos en el servicio informativo en la redacción Elizabeth Montes Ana Aguirre y Eliud Hernández Coordinación Internacional y Realización Josefina Mulato Edición Digital Gregorio Sánchez y Luis Ernesto López Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y Fernanda López Servicio Social Eduardo García Atención Telefónica Gina Mesa Controles Técnicos Marco Esteves y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila que tenga muy buen fin de semana Descanse Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos Radio Universidad de Nayarit en Michoacán Radio Paraíso en Los Reyes Radio Voces del Campo de Peribán de Ramos y Eraxamán y Radio en Carapan Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo en Guanajuato Radio Tecnológico de Celaya en Guerrero Radio Metepec y Radio Plata en Taxco En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá Radio Nandía en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche Radio Caracol Movimiento Radio en San Juan del Progreso Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapan Radio Paduxi en Capulalpan de Méndez a Somos 1 Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas